Ahí, ante esa situación, nosotros ya como Defensoría del Pueblo estamos interviniendo. Ya se han hecho recomendaciones antes que ocurran estos hechos, generando pruebas, generando la omisión de expisiones, justamente para poder trasladar al Ministerio Público. Pero para solucionar el problema, también estamos interviniendo con las autoridades de salud de la ciudad y coordinando con el gobierno regional para poder salvar esta situación que ninguna ciudadana y ciudadano, más aún los niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores tienen que soportar. Los malos olores, más aún en esta temporada donde se alzan las temperaturas, pueden ocasionar daño a la salud. Y eso es lo que todas las autoridades municipales deben entender. Y ojo, que no solamente son los alcaldes, alcaldesas, también los gerentes de limpieza pública, los gerentes de medio ambiente, los gerentes de servicios a la ciudad. Hay que entender que esta es una función hasta el 31 de diciembre y no podemos aceptar que cuadras y cuadras estén llenas de residuos sólidos. Nosotros vamos a poner conocimiento de esto al Ministerio Público. Estamos en la comunicación en estos momentos aquí en Exitosa con Alberto Huerta, el exjefe de la Oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo para hablar sobre el aspecto que había mencionado hace varios minutos atrás respecto al tema de la acumulación de la basura. que es un aspecto de salud pública y que se va presentando de forma recurrente no solamente en la capital, en todo el país, en muchas, no en todas, en muchas regiones del país, en muchos distritos del país, este problema de acumulación de basura, que es un riesgo sanitario, que es un riesgo de salubridad, que es un riesgo de la salud pública, atentado que se va perpetrando desde la incompetencia funcional de quienes aún están en estos momentos al frente de la gestión municipal. Alberto Huerta, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Por favor, ¿cómo ustedes alertan ese riesgo? ¿Cómo intervienen ustedes para que este problema pueda ser solucionado desde la Defensoría del Pueblo? Bueno, en el tema ya, bueno, ahora estamos con una gran acumulación de residuos sólidos. Lo que nosotros vamos a hacer es reportar todos estos hallazgos que hemos tenido y gracias a ustedes por reportarlo también porque nos ayudan a ir a los puntos y a emitir un reporte. Es indicarle al Ministerio Público su intervención. También a la OEFA y a las Direcciones Regionales de Salud y a las Direcciones Integradas de Salud Aquelina. ¿Para qué? Para fomentar los medios probatorios para que el Ministerio Público pueda denunciar a los alcaldes. No podemos a estas alturas, fines de año, soportar o permitir que un alcalde o alcaldesa deje sus funciones a pesar de que está obligada por mandato constitucional hasta el 31 de diciembre media noche. Las personas, los ciudadanos no pueden verse afectados en su salud y también afectar el medio ambiente. Hay que recordarles a todos los alcaldes y los próximos que van a ingresar que este es un delito y que ya fue sancionado con una sentencia en noviembre del año pasado por el artículo 314. Con una pena de tres años y seis meses a un alcalde limeño y también a un alcalde arequipeño. Hay que tener en cuenta que no la municipal, la corte penal no ha tenido en cuenta ni la morosidad de los ciudadanos en falta de tributos ni tampoco otras excusas. Es simplemente el hecho de dejar sus funciones, por decirlo así, a la deriva, a pesar de tener el mandato vigente. Ahora, Alberto, entiendo que tú correspondes a Lima. Sin embargo, es importante extender esta información a todo el país. Y yo quiero que nos acompañes en el reporte que nuestra compañera Noelia Bracamonte nos va a hacer de ese chiclayo, porque allí toneladas de basura invaden cerca de 30 cuadras de la avenida Chiclayo. Noelia, te escuchamos. Buenos días. Pedro, buenos días. Información en vivo desde Chiclayo. Exactamente, nos encontramos en el distrito de José Leonardo Ortiz, entre la avenida Chiclayo y la calle Mariano Cornejo. Esta avenida tan transitada de la cual, lamentablemente, casi 30 cuadras o más de 30 cuadras están siendo totalmente invadidas por basura. Grandes montículos que se vienen acumulando de residuos sólidos y que la ciudadanía, las personas, los vecinos optan por realizar la quema de esta basura debido a que los camiones recolectores de residuos sólidos que pertenecen a este municipio no pasan, no transitan. Y esto obliga a que este punto de la ciudad se convierta prácticamente en un botadero de basura de manera clandestina. Los olores, Pedro, son totalmente nauseabundos. ¿Qué encontramos? Encontramos desde muebles, colchonetas, animales muertos con días tras días de estar en esta zona. Estamos en el norte del Perú y el calor se siente de manera intensa ya en estos momentos. Estamos a 27 grados y realmente que los olores son aún más nauseabundos y es un poco de contaminación para todos los moradores. A cuatro días de que el alcalde de este distrito pueda terminar la gestión o las gestiones que se han realizado para acabar con esta problemática, Pedro. Este es el panorama que tenemos desde la ciudad de Chiclayo para Éxitos Informa, Noelí Bracamonte en los 106.9 de la FM. Gracias, Noelí. Alberto Huerta. Ahí, ante esa situación, nosotros ya como Defensoría del Pueblo estamos interviniendo. Ya se han hecho recomendaciones antes que ocurran estos hechos, generando pruebas, generando la omisión de expisiones, justamente para poder trasladar al Ministerio Público. Pero para solucionar el problema, también estamos interviniendo con las autoridades de salud de la ciudad, ¿no? Y coordinando con el gobierno regional para poder salvar esta situación que ninguna ciudadana, el ciudadano, más aún los niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores tienen que soportar. Los malos olores, más aún en esta temporada donde se alzan las temperaturas, pueden ocasionar daño a la salud. Y eso es lo que todas las autoridades municipales deben entender. Y ojo, que no solamente son los alcaldes, alcaldesas, también los gerentes de limpieza pública, los gerentes de medio ambiente, los gerentes de servicios a la ciudad. Hay que entender que esta es una función hasta el 31 de diciembre y no podemos aceptar que cuadras y cuadras estén llenas de residuos sólidos. Nosotros vamos a poner conocimiento de esto al Ministerio Público. Claro. Y ahora, el hecho de quemar la basura en la vía pública, ¿esto qué representa? ¿Algún delito? ¿Esto complica mucho más las cosas? ¿La responsabilidad sería del vecino que va e incendia esta basura o de la municipalidad que no la recoge? Claro. Hay que tener en cuenta que algunas veces ya la quema de basura, si bien está prohibida, y hay que decírselo a todas las personas, obedece, cuando hemos conversado con los ciudadanos y ciudadanas, obedece que no soportan más el olor, definitivamente, pero empeoran más las cosas quemando la basura, realmente. Porque ya el Senado ha advertido que se ha incrementado la contaminación ambiental. Esto también obedece que la Defensoría del Pueblo ya ha advertido también al Ministerio del Ambiente como un ente asesor de todas las municipalidades a nivel nacional. OEFA también está supervisando esto, que asesore debidamente a todas las municipalidades, justamente en el tema técnico de recojo de residuos sólidos, así como de educación hacia las personas. Entonces, la recomendación de la Defensoría del Pueblo es no quemar la basura. Entendemos que es un acto desesperado por parte de ellas, pero eso acrecienta más la contaminación del ambiente y además, ojo, que también está inmerso en el Código Penal. Así que le rogamos a las personas que nos llamen al 0800 15 170 y nos dejen a nosotros intervenir. ¿Para qué? Para reportar estos hechos al Ministerio Público, al OEFA, a la Dirección Regional de Salud o a la Dirección de Redes Integradas en Lima, para poder tomar acciones. Y que esa autoridad que omite sus funciones, que esa autoridad que permite que se conviven los residuos sólidos, reciba realmente una pena o sea procesada y a consecuencia una pena. Y al 27 de diciembre, ¿tienen ustedes como Defensoría un reporte de cuántos son los distritos que están afectados por este problema? Por ejemplo, los más afectados aquí en Lima. Ya hemos tenido notas de, por ejemplo, intervenciones en Noreto, ¿no? Estamos hablando del norte de la selva, estamos hablando de los reportes que ustedes han dado. En Lima tenemos a Martín de Torres, tenemos partes del cercado de Lima, en límite con la historia, la victoria también, el RIMAC, ¿no? Tenemos a Juan de Miraflores, tenemos Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, ¿no? En un recorrido que hemos hecho por la Panamericana Sur en Lima, ¿no? En el RIMAC también te hemos visto, ya que los residuos sólidos están desbordando ya hacia esta avenida principal, que es un peligro también para todos los naciones. Entonces, nosotros ya hemos emitido las recomendaciones mucho antes de estas fechas. Hemos empezado desde agosto, marzo, ¿no? Emitiéndole recomendaciones, diciéndole a cada alcalde qué hacer, ¿no? Y esto ya nos da razones suficientes para ahora, que ha transmitido el Ministerio Público. Claro, eso justamente quería preguntarte, Alberto, si es que con el reporte del distrito que están afectados por la acumulación de la basura en la vía pública, se ha derivado el caso a la Fiscalía para que intervenga, no solamente diciéndole al alcalde, por si acaso aquí falta juntar la basura, sino también a la Fiscalía, por si acaso este alcalde no está cumpliendo con la función de recoger la basura. Ojo que es la última razón de nosotros derivar del Ministerio Público. Ojo que ya hemos hecho recomendaciones. Ojo que cada caso individual en cada ciudad del Perú ha merecido una recomendación. Ojo que lo estamos transmitiendo a la Dirección de Salud para que hagan los reportes. OEFA está interviniendo. O sea, ya es un cúmulo de llamados de atención y esto es la gota que rebalza el vaso. Y los ciudadanos, como voy a repetir, se atentan contra el asunto. Por eso que lo estamos remitiendo al Ministerio Público. No es una acción desesperada, sino es una acción que ya, a pesar de que te han advertido varias veces, señora alcalde, señora alcaldesa, ¿no? Ha emitido su función. Por eso que el Ministerio Público, ojo que en la sentencia de enero de 2021 contra estos alcaldes de Arequipa y del MIMA, indican que gracias a los reportes de OEFA, de Salud, de Ambiente, la Defensoría del Pueblo también contribuyó con sus reportes. Se comprobó que estas personas omigieron funciones y atentaron contra el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, no hay ya mayor razón para expresarse. El hecho de comunicarse al Ministerio Público ya es una consecuencia de no hacer caso a las recomendaciones, de no hacerle caso a las quejas de los ciudadanos. Bien. Alberto Huerta, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias a ustedes y decirles a todos que ponemos al servicio de ellos el 0800 15 170 para que nos reporten los puntos de acumulación de basura y poder remitirlos al Ministerio Público, a la DIRIS y a la OEFA para que dan su función. Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el jefe de la Oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, Alberto Huerta, conversando con...